Hola chicos y chicas, yo conocí a Chris en el año 2018 en Australia, y desde ese año empecé a trabajar con él, y hoy puedo hablar en español con confianza gracias a las clases de mi profesor Chris. Soy James, tengo 26 años, soy de Australia, soy australiano, y actualmente vivo en Barcelona. Trabajo como un técnico comercial, y he hecho el mismo trabajo en Australia, pero ahora trabajo aquí, en la misma industria, y por eso, por mi trabajo y mi vida personal, necesito el español cada día. Y desde hace tres meses que aprendo español con el profesor Chris, que yo he visto mi nivel poco a poco se elevada, y puedo ahora hablar con clientes, leer e-mails, escribir e-mails, y otros coreos, pero también, en mi vida personal, puedo comunicar con gente en la calle, o en un bar, porque yo me gusta mucho la fiesta, por ejemplo. Y su virtudología me permite tener mucha más confianza. You know that since the beginning of all this crisis that we've been through with the confinement, I was not able to go through any Spanish classes and with the online Chris Spanish classes I was allowable to understand and help me through all my courses, get to a higher level in this really problematic situation. y me ha ayudado y me recomiendo mucho los cursos online para los que están en dificultades o necesitan progresar en cualquier nivel será muy útil